sí una libertadores entre aguerra el portero uruguayo de peñarol que le recordaba azul que está en el ético mineiro bajo la batuta de gaby milito le recuerdo que habían ganado 55 libertadores en su historia la última creo que fue en el 87 ninguno de los dos había nacido hace ya casi 40 años pero bueno tuvieron ese pique jule enseñó el 2a como diciendo que tienen a él y bueno pues está así un poco la polémica libertadores ganó peñarol 2 a 0 atlético mineiro importante victoria en la fase de grupos y bueno ahora vamos a escuchar las pequeñas declaraciones después del partido y cómo se vio desde la grada esta polémica pues peñarol tiene una hinchada muy forofa muy muy seguidora y el portero pues también es ha hecho toda su carrera en uruguay quitando algún año en el querétaro de méxico y bueno pues ésta sería la razón de la pelea y el pique con jules recordándose uno dorsal y el otro las libertades que ha ganado su equipo y ahora es para caray la vuelta chorar y yo ah y ¡Somos como los culos de la ciudad! ¡Somos como los culos de la ciudad!